En la latina hemos estado los estudiantes en este importante movimiento e invitar a toda la juventud a que busquen puestos de incidencia donde podamos posicionarnos y de verdad hacer, fortalecer y reforzar el estudio que es un desarrollo, es el motor de desarrollo del país. Muchas gracias Natalia, realmente considero que estos temas que hemos hablado el día de hoy son importantes y esperamos que realmente podamos tener el apoyo de todos ustedes y papi, muchas gracias por este espacio que nos has brindado y espero que también vos debemos unir a estos eventos. No, no, estamos muy contentos, de hecho hoy estuvimos haciendo 10 minutos con Magui y nos llevó a Desamparados y nos va a llevar el 13 a Montería Carvajal, somos muy contentos, como también vamos a ir a Venecia de San Carlos. Empresario, amigo empresario, usted tiene un reto, tiene un reto muy grande, yo creo en ustedes, como creo en cada uno de estos jóvenes, por eso es que se abren estos micrófonos, yo creo que el costarricense tiene el derecho de cambiar su destino, el destino está en nuestras manos siempre y cuando tengamos la inteligencia de invertir donde se debe invertir. Yo no creo que traer ese montón de artistas a nuestra cultura beneficia en nada al país, eso es lo único que hace es descapitalizar al país y aparte de descapitalizar al país, lo único que crea es anticultura, ¿verdad? No es que yo tenga nada contra Shakira y contra ahora que viene, no, no, no tengo nada contra ellos, de hecho los admiro y los escucho y creo que son grandes artistas, pero yo creo que en Costa Rica tenemos grandes pero grandísimos. Allí en ese incomplejo, en ese gran programa de mi amigo René Barbosa, estuvo un muchacho que no me acuerdo el nombre, estuvo Quique, que es una voz lindísima, Quique Dorero, y entonces donde uno ve a artistas de esta calidad, yo no me explico, no me explico y no me voy a explicar nunca que empresas tan grandes, no voy a decir nombres, que tantas empresas tan grandes que hay en este país no pueden invertir en jóvenes como ustedes, en artistas como ustedes, porque ustedes no son artistas, ustedes son profesionales, pero hay artistas jóvenes costarricenses que necesitan esa inversión y no tienen por qué irse para otro lado. Aparte de eso también creo que nosotros como costarricenses podemos hacer un cambio y eso lo creo fielmente. Déjenme de estar diciendo que el gobierno tiene la culpa de todos, no, 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 yo creo que nosotros podemos cambiar, yo creo, en eso lo cree Pitusa, lo cree Carlos Guzmán, lo cree René Barbosa y por eso hacemos producciones nacionales, ¿verdad? Por eso, porque creemos en lo que hay aquí y yo creo fielmente en eso. Bueno, para seguir en nuestro programa vamos a poner un cambio, Heiner está aquí con nosotros, muchas gracias por esas palmitas, Heiner está aquí con nosotros y nos va a poner un temita del señor Carlos Guzmán, ¿verdad? Un temita de Carlos Guzmán, ponete soy tico, para que a la gente le llegue, le llegue mucho más las palabras y esta linda sección, muchas gracias mi amor, de verdad que estoy muy orgulloso de vos, cada día me asombra más, me siento tan orgulloso de ser tu papá. Y viene soy tico del señor Carlos Guzmán, composición original de ese gran amigo, yo una vez le llevé hace un tiempo una placa porque cuando me explicó por qué escribió soy tico, mi corazón dijo yo tengo que darle una placa a este señor porque es increíble, volvemos a lo mismo, hay tanto talento en este país, es que mire, yo tengo la dicha de tener 50 años y de haber vivido con tanta gente tan linda, ¿verdad? Ya estamos, vámonos entonces. 40 años.